...en este concepto, y más aún, si estos valores están dirigidos a un ser sobrenatural, adorado y delegado para muchos devotos, que estemos de acuerdo o no con ellos, hay que respetarnos al máximo, dificulta mucho esta voz. Se podría definir la religiosidad popular como las formas en que cada pueblo o cada persona expresa su fe de acuerdo con sus maneras de existir y de entender la vida. Pablo VI, en su encímica Evangélico y Luciani, le llamó Piedad del Pueblo Sencillo y añade algo más, lo dice que en la religiosidad popular se manifiesta mucha sed de Dios que sólo pueden conocer los pobres y los sencillos, como digo yo, el Papa. Incluso firma que a veces se advierte en la religiosidad popular el eco de palabras de problemas existenciales, no resueltos racionalmente. Y concluye afirmando que la religiosidad popular está más ligada a momentos de crisis y está dotada de especiales valores de liberación. Y hemos visto a lo largo de la poesía como las épocas van a marcar mucho esas crisis, esas guerras, la civil y la mundial que hemos padecido en el siglo XX y demás, pues se van a reflejar en estas poesías. De alguna manera están íntimamente unidas a esta crisis y son como una especie, un deseo de la límite de ellas, de liberarse de los problemas, ¿no? Esto último nos interesa mucho porque muchas de las poesías que se han dedicado al Señor se aprecia en una liberación de los problemas y de las situaciones personales y sociales de las personas que los han escrito. De esta manera le da la razón al Papa Emérito de Benedicto XVI al decirnos que cuando los valores evangélicos se expresan como manifestaciones de religiosidad popular, ellos indicio de que el Evangelio ha llegado a lo más profundo de la cultura de un pueblo. Y como cultura de un pueblo, o en este caso de unas personas que pertenecen a un pueblo, tenemos que considerar estas fuerzas. Siempre se ha dicho, no tenemos más que aburrir a cualquier diccionario, o sobre todo a nuestra experiencia, que las formas clásicas de la religiosidad popular son las diferentes manifestaciones de devoción vinculadas a situaciones, concretamente las fiestas patronales, las procesiones, los votos, el folclore, las limosnas, los problemas, las promesas, la poesía, los juegos, etc. Siempre algo habitual, aunque no se hace todo lo mismo. Pero precisamos, como José Luis cuento algo que nos aclara en su libro, las oraciones tradicionales entre la devoción y la poesía. que los restos pueden ser populares o de procedencia culta y teórica. Otros son romanos desde el tipo religioso y otros, los tradicionales, son de procedencia incierta, creados por el pueblo y recreados por el precio continuo. Interesante declaración porque nosotros no nos vamos a ocupar más que de una sola de estas manifestaciones. La poesía que surge en un momento dado, siempre en torno a la novena, al día de la bajada o de la procesión del crédito, de la salud o de la salud. Los temas que se van a repetir una y otra vez en el texto del día por día, donde hay algunos fragmentos, son peticiones de favores, la mayoría, protección frente a fenómenos atmosféricos, protección para los desplazamientos, oraciones para curar dolores diversos, o fundamentalmente para que les salen, ya veremos el caso de la voz de Dios, oraciones para pedir protección o conceder alguna gracia, la mayoría, lo que quieren es, favores para sus hijos, que cura a sus hijos, incluso en la granja, alguno, en una época tan difícil como era la posguerra en los años 40, 50, hay muchísimas soluciones, pidiendo la paz, el bienestar no solo para un pueblo, para una hora anterior, su habitante ha sido también para los que en ese momento lo gobernaban con nombres incluso concretos de determinados ejércitos, y no sé si por que se le imponían porque sabían de ellos, efectivamente lo solicitaban así, ¿no? Por acciones para la mayoría de protección o por tener alguna gracia, protección contra las tormentas, protección de lluvia, montones de ellas, o incluso protección en el ámbito familiar, ya lo veréis muy curioso, porque ha habido mucho, y, por favor, no no hay dubias, señor. Para concluir este primer concepto que dije, aclararemos lo que debemos entender por religiosidad popular, el pueblo ya no realiza prácticas y rituales que les relacionan con lo sobrenatural en el ámbito familiar de vivencias colectivas o tradicionales. Y, por religiosidad oficial, a unos pocos, a unos érites, les interesa la hierofanía internacional, o sea, la manifestación de Dios sagrado, y nos vamos a permitir que la religiosidad oficial es fundamentalmente. Nos quedaremos con el dolor de religiosidad popular y no con la oficial. Y entenderemos, por religiosidad, la contrición de la religión en el hombre, en su vínculo, el dolor de vino, buscando respuestas a la pregunta de cómo el pueblo siente y manifiesta su religión, su relación con la divinidad, que lo había dicho antes del rey de la religión. Es una búsqueda de relaciones con la divina en pos de un contacto más directo con Cristo. Ahí encajan las poesías que analizaremos después. El otro concepto que tengo que hablar, y siempre aquí que es lo que me gustaría a mí haber hecho porque es lo que he investigado durante más de 40 años, está relacionado con lo de los fratíos de ánimas. Este tema, sobre lo que caeré mi por encima, únicamente lo que pudo ser, aunque no está demostrado que hubiese sido, ya que será nacido en otras charlas próximamente, y no me gusta meterme en lo que corresponde tratar a nuestro conferenciante. Es un investigador que viaja y se pasea por toda la Andalucía, que recopila el matrimonio del pueblo, no de los archivos. Lo mío lo he elaborado yo y lo he estudiado personalmente, y si me equivoco es que, o no lo he sabido recopiar, o no me han informado bien. Las investigaciones de archivos, en muchas ocasiones, como decía el maestro Don Marrera Alvaro, por...